Durante este primer año de gestión, la Administración Departamental apuntó a dar continuación a las obras y proyectos que se venían ejecutando dentro de una política sólida y sostenida de inversión y optimización de los recursos. Nuestro objetivo es lograr con eficacia y eficiencia esta optimización mediante obras de infraestructura, servicios, creación de espacios públicos atractivos e integradores, soluciones habitacionales de la mano, también de una política de acción social llevados a cabo en nuestra ciudad y en todo el departamento. Presupuesto Quinquenal Con la perspectiva de cumplir con los compromisos asumidos para el quinquenio, la Dirección General de Hacienda trabajó de manera conjunta con las demás direcciones generales en la elaboración del presupuesto quinquenal, fundamentando acciones estratégicas bien definidas para asegurar la mejora continua de la Administración Departamental dentro de su plan de gobierno con una política sostenida y un plan de ejecución adecuado a la realidad de los ingresos. Ingresos La Dirección General de Hacienda ha puesto en práctica una vez más una lógica de justicia tributaria y de equidad con la intención de mantener y mejorar los servicios brindados a los riberenses, apuntando a la satisfacción y mayor calidad de vida. Convenios Dentro de esa política de equidad hemos buscado un acercamiento mayor hacia nuestros conciudadanos ofreciendo la oportunidad de regularizar sus obligaciones tributarias a través del plan de refinanciación durante el pasado año y extendiéndose durante el presente año, logrando nuevos convenios en su mayoría de contribución suburbana. Seguiremos adelante con la atención personalizada a los contribuyentes, actualizando de manera permanente el registro de los mismos. Licitaciones 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 Licitaciones